¡Hey! ¡Quien te va a matar a que te caiga! Es normal que tu puto boca no triste fiedre Que te quiebre, que te destrope, que te la tope Te voy a pulir a ti, a ti a un niño, mil doces Sin gotes, sin dablos, en puto Caio, el ser, hablo El rap es lo que hablo, estoy conversando Contigo estoy pensando, estoy malversando tus fondos, amigos Estoy robando toda la pasta hasta que salga un cartazo, tío Vaya, vaya, tío Se mete el puto gibia, tú como no, te va a reventar la identidad y es plan para gibia Pero es por un área, ven acá, caré a la mierda más real, está aquí en tu hectárea A punto de dar necesidades de la batalla, el mal papaneta, chapa, la poca trapa Esa que tienes, vénete, 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 un puto de broncho, a ver, en el que tienes Estás entrando, te estoy reventando, Dios, por tu cabeza estás entrando Estás dejando el grande, ven a ver en la pantera, ven a ver, como un panter, te estoy aplastando Te estoy devastando, te estoy devastando, te estoy devastando Eso fue el minuto de giro, es el turno de batatiempo No lo digo, bueno, hermano, que siempre desee, que empiezo a la playa, que pongo el trece Tú eres un panter y mi rap, el largo alcance, eres un panter Y mi rap fue en las SS, por hacer lo que es muy normal, no va a que un minuto hace Es de instrumentar, hermano, aquí que te le pase Es normal que ahora mismo mi vida es con puertas reales, con las puertas aéreas, de la luz, pa' fe Soy el rock, en la improvisación, normal, de aquí ya te arreaste No podés hacerlo porque a mí, que eres albite Te voy a bailar, te voy a ensinar, como aquí te enseña ahí Pero improvisando, improvisando, trabajo que me vivo Lo que pasa que vengo y no me danse, voy para el giro, giro, practico, mi tránsito, te río Trabajo, soy el giro, practico, sin vista de la guía, y tu mato al pino, rápido Tienes con pedir contra mí, yo soy el pin, yo soy uno, yo te amo en el ácido Tienes con pedir contra mí, yo soy el pin, yo soy el pin, yo soy el pin, yo Ilesez, llevo me Quiro, contra el malta, el malta, contra el Quiro Nos separamos un poquito… Tres, dos, uno ¿Quién ha sido el último que ha rapeado en este caso? Él mata, empiezas tú, ¿vale? Te lo ha escrito el jurado de matemática Os recuerdo, hermano El jurado lo que va a lograr es que rapés sobre matemática Y no que rapés metiéndote con él O sea, puede metiéndote con él, pero con matemática ¿Vale? Por ello se ramifica ¿Vale? ¿Cuál es la palabra? Girafa Girafa Girafa, girafa, girafa Psycho, cuando quieras Quedan tus girafas No, 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 no Pa, 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 pa Una mano arriba, todos los dos Ya, va, va, va Saben que mi rap en el traje es cuando No ponen con el chistán, es un etangolito Girafa en cromocón, tipo en el sol No, 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 no No, no, lo, no Por hacerlo saben que mi rapa es quien me mete No se coge junto con él, saben que mi espino la espina mangete Saben que mi house en franja Y de franja no puede encontrar, que es ranga, más que el asila lo mancha Con la fe no siempre viene fuerte Lo que pasa es que aquí yo toco un petardo De que yo me entiendo de marco Y aquí vienen patos Y aquí te atropello con mi puto cuello largo Hoy va a ser mi hermano en tu mental Mi tema ya viene en fatal Ya me gustaron, eh Que va a decir mi rancho y me atropelle con mi dueño Y a mi como todas frutas me gustaron, eh 10 segundos Con la fe no me entero Saben que ahora mismo en el día soy un jabón Y no concuerda en la improvisación que lleva Y en esta semana y que llaman el rey león ¡Tiempo! ¡Y bien! ¡Ele del mal está rapeando sobre jirafa! ¡Y la palabra de Quino! ¡Cuál va a ser compañeros! ¿Rinoceronte? ¡Rinoceronte! ¡Tres, dos, uno! ¡Liéran con rinoceronte! ¡Y yo! No es mal que el puto tiro cuando se juega Se volviendo a la alta y horizonte Solo para matarte el rinoceronte ¡El rinoceronte! ¡El rinoceronte! ¡El tiro al corte! ¡Te va a chacar! ¡Te va a aplastar! ¡Te va a devastar en un rico y te va a atacar! ¡El plan chacar! ¡Yo soy el rinoceronte! ¡El rinoceronte! ¡El rinoceronte! ¡No le molan sus hobbies! ¡Un pan de piranfa! ¡Pero el caeronte de tropa! ¡Anda solo con una lanfa! ¡Es blanca benígola! ¡Yo te lo explico más! ¡Estás rico ya! ¡El estilo que te aplico mal! ¡Yo soy el puto rinoceronte! ¡Te pego con un cuerno! ¡Aunque tengo tres! ¡Porque soy el rey de los infiernos! ¡Dios segundos! ¡Este puto diablo sabe lo que hablo! ¡Está mi cuaderno! ¡Todo la sabiduría es de un ser humano! ¡Eres solo un porro! ¡Te ponen de en vez de un gramo! ¡Y te lo confió! ¡Miren, padre mía! ¡Ruido para los Epsi! ¡El balda y el tiro! ¡Dando a todos mis jurados tienen! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué dices? ¡Otra réplica! ¡Vale, vale, vale! A mí no gusta siempre... Yo estoy con el pueblo, hermano. Vamos a hacer un balanza tijadera a lo que opinan, gente. ¿Quién cree que esta batalla se la merece el Mata? ¡Que me hagan ruido! ¿Y quién cree que esta batalla debería llevársela a Piro? ¡Si es cierto que esto merece una réplica! ¡Ok! ¡Lo hacemos a patrones! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡A ver! ¡Alberto Montoya, por favor! ¡No falta un micrófono en funcionamiento! ¡Cuánto fue la... ¿Se puede hacer el micrófono? ¡Kido! ¡Qué nígue! ¡Kido! ¿Quién es el último rapiado, en este caso? ¡No! ¡No! ¡Dos patrones cada uno, dos intervenciones! ¡Ok! ¡No! ¡No tenemos eso! ¡¿Quién es sangre sí o no?! ¡No! 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 Yo soy un gran accidente, con mis hijas interdientes Saben que no concuerdo muerto como una serpiente A gente que no está con mis dientes Lo puedes hacer conmigo, sabes tú, soy el delincuente Sabes que no hay instrumental, chaval, soy el gato, boludo, dependiente Tienes parte del domicista que viene fuerte Sabes que en tu culo yo soy tanto mis simientes Ey, ey, qué está pasando, ey troll El puto video se pulió solo a seis troll Voy a ganar el pleito Tú eres el mata, pero no me matas ni seis Terminators Ey, yo, ey, yo estoy Dándote el culo estilo base de flow Estás fuera, estás jugando la piedra Pero el puto caído te está jugando como su abuela Mira, yo soy un titán Yo soy el trabombán Hoy soy el gran torpe Y en la instrumental vueles el F por media Y a mí no me ganan encontreciendo ¡GRAN TORPE! Lo que pasa es que mi rap era esta tuya Sabes que yo soy el veterano Y con mi gracia fue el espantano Que te mando para la luna Esta pantalla no la ganas, no, güey Dice que eres un transforme, eres un coche de Hot Wheels Te voy a bascar como un puto suple, Orbit Te follaste la mona del Orbit Copi, copi, copi La cámara demasiado está temblando como un zombi Estás jugando entre los muertos Y yo no soy el águile loco, soy el cuervo POR FAVOR POR FAVOR MAIA 2 Escúchame Madre mía hermano Así se juega este juego Así se juega este juego Así se juega este juego Yo creo que nos quedamos aquí con las réplicas hoy, eh No me gustaría estar en la piel de nuestros jurados Pero tienen que tomar una difícil decisión Están ahí, está ahí ¿Queréis seguir hablándolo del conjunto con el público? ¿Lo tenéis claro? ¿Lo tenéis claro? ¿Lo tenéis claro? ¿Quién cree que esta batalla se la merece Kiro? ¡Sí! ¿Y quién cree que quien debería ganar es el Mata? ¡Sí! No salimos del bucle, no salimos En nuestras manos está... 3, 2, 1 Ok... No salimos del bucle, no salimos del bucle No salimos del bucle, no salimos del bucle